¡Suscríbete al canal! Que nos siguieran capacitando para nosotros poder llevar esa información a toda la comunidad. Muchas gracias. Ese es el comentario inicial. Vamos ahora sí con las preguntas de lleno. Primera pregunta. ¿Qué está haciendo la CRC por el control social en relación a los operadores de las TIC? Pregunta para el doctor Arias. A ver, el control social está arreglado. Nosotros tenemos por obligación que tener contacto con los vocales de control. Ellos pueden participar incluso en algunos comités. Lo que hacemos nosotros desde el área de relación con agentes es contactarlos permanentemente, como es el caso de hoy. Hoy están invitados a participar directamente en esta rendición de cuentas. Incluso van mucho a la entidad. Van mucho ellos a preguntar cosas a nombre de los usuarios. Es perfectamente válido. Y estamos siempre abiertos a sus inquietudes. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo entraría a regular la CRC con el nuevo sistema que está implementando Codensa S.A. y otras empresas prestadoras del servicio de energía con los nuevos medidores inteligentes? Pues, a ver, complejo el tema porque nosotros no somos energía, pero quiero entenderlo. Los medidores inteligentes, como los he conocido en otros lados, no en Colombia, es que incluso manejan prepago. Me explico. Eso lo vi, creo, que en Israel. Está el medidor conectado a la red de telefonía móvil. Y uno puede cargar su tarjeta prepago de energía. Y simplemente cuando se le acaba le dice un mensaje al celular o donde sea, se le acabó su consumo, por favor cárguelo de nuevo. Y uno carga el medidor, el medidor tiene un contador y él va cargando. Si se refiere a eso a la pregunta, que no estoy seguro, eso se llama Internet de las cosas. Que nosotros estamos estudiándolo para tener claro, por ejemplo, cómo identificar ese medidor. Sin identificarlo y cómo se conecta a la red. Si requiere una red especial, si requiere una identificación especial. Y eso sí lo estamos estudiando porque eso aún no está regulado en ninguna parte. Lo que sí estamos estudiando es cómo identificar ese medidor, entre otros muchos aparatos, y cómo es la relación de ese medidor con el usuario y con el operador. Muy bien, perfecto. Otra pregunta, ¿qué deben hacer las personas cuando le llegan mensajes que no han requerido? Si se los cobran, les quitan el dinero cuando uno hace una recarga. Ya no se puede recargar el celular porque cuando uno va a llamar no tiene recarga. Esa es la pregunta. Pues ese es un tema bien importante, Mauricio, porque lo primero que hay que decir es que el 80% de los usuarios del país son usuarios en telefonía prepago. Telefonía prepago. Y lo que se ha trabajado mucho es el tema de los mensajes que se envían, mensajes basura. Frente a eso ya ha habido regulación y lo que puede hacer el usuario es enviar un mensaje al operador para que no le envíen más ese tipo de contenidos. Especialmente son mensajes SMS, mensajes que nos llegan al celular con un número específico. Y hay la posibilidad de que el usuario le envíe al operador ese requerimiento de que no le llegue más esa información. Y en caso de que no se cumpla con la instrucción del usuario, eventualmente el operador va a tener responsabilidades frente a la superintendencia de Industria y Comercio. Perfecto. Otra pregunta. Dice, ¿los equipos que venden los operadores cuando se dañan ponen al usuario en tramitologías? Bueno, la pregunta es más para el operador que para la CRC. Pero aquí lo importante que ya mi compañero Germán lo mencionó es el tema de garantías. Si el teléfono lo vende un operador, pues debe ser este quien responda por su garantía o ante un daño del aparato. Nosotros no tenemos reglas específicas de tiempos de atención de garantías, porque como ya lo dijeron, es la superintendencia de Industria y Comercio quien protege ese tema. No sé si Germán tiene algo más que agregar. Yo quería ser un poco más específico en cuáles son las facultades que tiene la superintendencia de Industria y Comercio en esto. Existen dos tipos de facultades, una de tipo administrativo y otra de tipo jurisdiccional. Las administrativas tienen que ver con la infracción como tal al régimen de consumidor que culminan, por supuesto, con multas en contra del operador. Sin embargo, no satisfacen la necesidad principal del usuario y es que su equipo se lo arreglen o no den uno nuevo. Por lo cual, tienen que acudir a la otra facultad que tiene la superintendencia en otra delegatura que se llama la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales y ahí pueden acudir diciendo, oiga, tengo una garantía que no me están cumpliendo, necesito que me la cumplan. Eso pasa con teléfonos, como con carros, como cualquier otro producto. Entonces, la superintendencia tiene las facultades de manera general para analizar las garantías. Eso sí, tienen que acudir ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales y no la de Protección del Consumidor. Muy bien, perfecto. Otra pregunta dice, ¿cómo se le garantiza al usuario la reposición sobre la caída de llamadas? Bueno, hoy tenemos unas reglas de compensación de minutos, de minutos que no fueron, a ver, de minutos por mal servicio, me explico. Si el operador en un día X o un mes X tuvo caídas de llamadas, le callaron varias llamadas, él tiene unos mecanismos que son arreglados por la CRC, donde identifica cuántas llamadas el usuario perdió o cuántos minutos perdió. Al siguiente mes llega el mensaje que dice, por la CRC, que lo ponen así, este mes se le compensará tantos minutos o tantos segundos para que usted, los que no pudo el mes pasado. Esa regla es un poquito odiosa. A mucha gente le da rabia porque en el caso de, ya hay planes ilimitados, pues de nada le sirve que le den más minutos porque el teléfono, porque el consumo es ilimitado. Estamos revisando esos temas, pero hoy en día la verdad a mucha gente sí le sirve, sobre todo prepago, que le repongan dos, tres o cuatro minutos. Muy bien. Otra pregunta relacionada con el WhatsApp dice, respecto al WhatsApp le ofrecen servicios por 15 días, pero si no tiene datos, no sirve. Pues digamos que estamos en una economía de mercado y es un poco lo que veníamos hablando hace un rato de la responsabilidad de informarse del consumidor. Los operadores al estar en una economía de mercado pues tienen la posibilidad de ofrecer diversidad de productos y de servicios en la mejor forma que consideren, desde que se cumplan con la regulación. Bueno, eso pues sin duda hace que los servicios, por ejemplo, de WhatsApp, pues están dentro de ese nivel de competencia. Sin embargo, lo importante es que no se dé información engañosa a los usuarios. Es decir, yo no puedo estar ofreciendo un servicio de WhatsApp sin dar las condiciones de tiempo y calidad de ese servicio y eventualmente simplemente para enganchar al usuario y después incumplirle con lo prometido. Doctor Arias. Algarra un poquito a esto, precisamente ese tipo de preguntas son las que nos obligan a poder conocer mejor el sector. Y voy a ser específico. Una cosa es telefonía móvil, una cosa es datos, otra cosa es WhatsApp. El WhatsApp corre sobre datos. O sea, yo tengo la aplicación WhatsApp que es gratuita para el teléfono, pero si no tengo datos, sea móvil o sea Wi-Fi, no van a funcionar porque esa aplicación es WhatsApp. Nosotros no estamos regulando WhatsApp. Nosotros regulamos la telefonía móvil y los datos móviles. Distinto es que el operador le haya dicho, por ejemplo, tiene WhatsApp ilimitado, que no le consume su plan de datos. Ahí sí la CER es competente, inclusive la CIC es competente, para decirle, si usted le vendió al señor WhatsApp, diciéndole que no ha gastado sus datos, pues no podría pasar que no tenga datos y le corte el WhatsApp. O sea, le cortó fue los datos, no el WhatsApp. El WhatsApp sigue corriendo, pero no sobre sus datos. Lo importante es que el usuario conozca qué fue lo que le ofrecieron. Para eso, además, es el tema de contratos simplificados, que sepa cuál es la condición de ese contrato. Si me dieron WhatsApp ilimitado y no consumía esos datos, pues no puede ser, de nuevo, que se le acaben los datos y se le acabe el WhatsApp. No se le debería acabar. Pero es un tema de ver exactamente qué fue lo que contrató con el operador. Muy bien. Otra pregunta dice, referente a las PQR, peticiones, quejas y reclamos, no le es claro para el usuario cómo hacerlo y los operadores ponen obstáculos para interponerlo. Este tema tiene que ver definitivamente con el régimen de protección de usuarios. Lo que es importante que entiendan los usuarios es el procedimiento en materia de PQRs o peticiones, quejas y reclamos. Y es que cuando presentamos una queja ante nuestro operador, nosotros tenemos que tener claro que si no nos solventan o no nos dan la satisfacción frente a la queja, nosotros tenemos la posibilidad de solicitar el número único de identificación de esa queja. ¿Cómo es el procedimiento? Los operadores tienen la obligación de recibir esas quejas como un derecho de petición y dentro de los 15 días tienen que resolver ese derecho de petición. Si dentro de los 15 días o al finalizar los 15 días se le contesta al usuario algo que no lo satisface o no se le contesta, ese usuario tiene el recurso de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio y es el mismo operador quien tiene que enviarle el recurso a la Superintendencia de Industria y Comercio que decide en últimas ese recurso. Entonces es importante que los usuarios entiendan cuándo llaman, que tienen que dejar muy claro qué tipo de petición están haciendo, si esa petición está satisfecha o no o si quieren que inicie este procedimiento que culmina en la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que pasa muchas veces es que los usuarios se quedan con la queja, muchas veces con el inconformismo, pero no inician el procedimiento adecuado para que se solvente la queja hasta su finalización. Muy bien, muchas gracias. Tenemos preguntas en vivo aquí en el estudio del público. Muy bien, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, soy Ricardo Aníbal Goy Suárez, pertenezco a la Confederación de Vocales de Control, CONFEOCOLTICS, y quiero hacerle una pregunta respetuosa al doctor Baca. Teniendo en cuenta que los prestadores de las tecnologías de la información y las comunicaciones no pueden ofrecer o no deben ofrecer un servicio de banda ancha que no corresponde a la capacidad que realmente están ofreciendo, quisiéramos saber si con ese comportamiento ellos están incurriendo en una publicidad engañosa y si además existe otra falta en la que también incurran con tal conducta y cuáles serían las sanciones atribuibles en tal evento. Muchas gracias. Doctor Ricardo, mil gracias por esa pregunta. Yo creo que es bastante pertinente, especialmente para ahondar en el concepto de banda ancha. Lo que hace la Comisión de Regulación de Comunicaciones es definir la banda ancha en el país. ¿Esto qué quiere decir? Definir la posibilidad de ofertar banda ancha en el país. Lo que hicimos fue establecer que a partir de 2019 banda ancha se va a considerar 25 megas de bajada, 5 megas de subida. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Que los operadores no pueden ofrecer en el mercado banda ancha sin cumplir con esa capacidad. Claro que pueden ofrecer servicios de internet con menos capacidad, pero no pueden decir que es banda ancha. Ahora, ¿qué pasa si dicen que es banda ancha o incluso si hoy dicen que es banda ancha y no cumplen con la capacidad que está actual? ¿Qué pasa si dicen que es banda ancha y no lo es? ¿O simplemente es un servicio de internet que no cumple con esa característica? Eso es darle al usuario una información que no es veraz ni suficiente, que está dentro del régimen general y particular también de protección de consumidores. ¿Y eso qué puede conllevar? A posibles infracciones a ese régimen que culminan con multas hoy en día de hasta 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es más o menos 30 mil millones de pesos, si no estoy mal. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muy bien, muchas gracias por su participación en el público. Muy amable. A ustedes, gracias. Muy bien, ahora responderemos algunas de las inquietudes recibidas a través de nuestras redes sociales. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Por qué tuve que pagar tres reconexiones en mi casa si yo tengo un paquete y ellos no me envían nunca las facturas? Pues esto es lo que venimos señalando en materia de régimen de protección de usuarios. Lo primero es que hay una obligación de los operadores de enviar la factura. Lo que me preocupa de este usuario, lo primero que me preocupa es que dice que no le ha llegado las facturas. El operador tiene la obligación de enviar las facturas, ya sea de manera física o a través del medio que haya escogido el usuario. Ahí hay un primer problema. Lo segundo es que el régimen hoy en día, que les comenté, todavía no ha entrado en vigencia. Ese régimen arranca el primero de septiembre de 2017. Y lo que estamos planteando en ese régimen es que cuando hay reconexiones por un servicio en donde se haya incumplido, no se puede cobrar la conexión de los demás servicios. Pero importante decir, primero que si hay una obligación de las facturas, hay que conocerlas. Y es una obligación del operador. Y segundo, el régimen desafortunadamente, pero próximamente ya va a arrancar. Desafortunadamente, hoy en día no está vigente. Muy bien, doctor Baca. Muchas gracias por esta respuesta. La otra pregunta dice, ¿el nuevo RPU también protege a los usuarios en el entorno digital o de qué manera se ven protegidos estos derechos, doctor Arias? Esa es una excelente pregunta para explicar lo que estamos haciendo. Hoy la regulación de telecomunicaciones solo llega a regular o a controlar servicios de telecomunicaciones. En el mundo digital, esos servicios posiblemente no son de telecomunicaciones, sino servicios de información que aún ni siquiera están definidos en Colombia. Primero, hay que definir qué es un servicio de información. Por ejemplo, una plataforma digital que preste, no sé, una venta de seguros, pues hasta dónde eso corresponde a un tema de telecomunicaciones. Ah, porque está en Internet. Eso no lo convierte en telecomunicaciones. Sin embargo, un Netflix, por ejemplo, que es una plataforma de audiovisuales, que puede ser sustituto incluso a la televisión por cable, a lo mejor en un escenario X podría llegar a ser servicio de comunicaciones. Pero eso en Colombia aún no existe. Solo existen servicios de telecomunicaciones. Entonces, eso es parte de la discusión que hay que dar. Europa la está dando. Ellos crearon unas categorías de servicios OTT que son 0, 1 y 2. La 0 es donde dice que son competencia. La 2 que es una amenaza. Y la 3 que no son telecomunicaciones. O no son, para ellos se llama comunicaciones electrónicas. En Colombia estamos estudiando ese tema, pero la respuesta aquí es, todavía no tenemos respuesta. Pero sí es importante decir que en el caso de protección de usuarios, existe un régimen general de protección que tiene la SIC. A cualquier usuario de cualquier servicio. Que más que nosotros tenemos normas de telecomunicaciones, pero hay leyes superiores que protegen a cualquier consumidor. Bueno, muy bien. Queremos agradecer las respuestas de los comisionados, el doctor Germán Darío Arias Pimienta, el doctor Germán Enrique Baca Medina. Le recordamos que desde el próximo 18 de agosto podrán encontrar en la página web de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, www.crcom.gov.co, las inquietudes que no fueron resueltas en este ejercicio. Llegamos así al final de esta audiencia de rendición de cuentas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. A todos, muchas gracias por su participación. Un buen día. Gracias. 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 Gracias.